Dos millones de metros cuadrados en la parte oeste de la ciudad de Nápoles, rodeados por el hermoso telón de fondo de la costa y las verdes colinas. Aquí operó durante la segunda mitad del siglo pasado una de las mayores plantas siderúrgicas de Europa. Al ser desmantelada en los años 90, dejó tras de sí un rastro de desempleo y contaminación. Ahora por fin esta zona recuperará su antiguo esplendor, empezando por la descontaminación del terreno. Uno de los aspectos estratégicos fundamentales desde el punto de vista técnico es la subdivisión del terreno en lotes. Prácticamente es como si se hubiera tomado un trabajo difícil, casi imposible, y se hubiera dividido en muchas actividades diferentes y fáciles. Se ha creado una fuerza motriz y eso nos da muchas esperanzas para los próximos años. Del emblema del fin de una era industrial a símbolo de regeneración tras la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19. Este sitio industrial abandonado puede convertirse realmente en el signo del renacimiento en esta parte de Europa. El proyecto ganador devolverá a la zona su función original, un lugar donde la naturaleza, la biodiversidad, la agricultura y los servicios a las personas contribuyen al desarrollo económico. Es toda una serie de lugares dentro de este sistema de vegetación y paisaje que dan una nueva vida a la ciudad. No solo en la zona de Bagnoli, sino a toda la ciudad, porque se convierte en el polo de atracción de una serie de actividades relevantes. Este proyecto es simplemente maravilloso. Restauraríamos el litoral como era en el pasado y hay mucho verde. Me emocioné cuando vi el proyecto. Su belleza es impresionante y esperamos que se pueda realizar lo antes posible. Hay muchas esperanzas puestas en esta zona y en que pueda formar parte de una nueva era post-pandemia. ¡Gracias!